Fue una situación difícil, no solo para Tami o para mí, sino que al final para todos, pero bueno, lo importante sabíamos lo que era, era que estábamos todos bien y ahora eso ya es pasado, ya estamos de vuelta y muy contenta de estar aquí. Sí, yo creo que este descanso era muy importante para recargar en todos los sentidos. Es verdad que en el europeo al final no tuvimos los resultados que queríamos y es un momento que nos duele a todos, pero al final también yo creo que hemos cogido perspectiva y hemos visto que estuvimos compitiendo, compitiendo contra la campeona de Europa al máximo nivel, por poner un ejemplo, compitiendo al máximo nivel contra las selecciones y ahora queremos también hacer esa lectura para volver a ponernos en marcha ya desde donde veníamos. Sí, el equipo lo he visto bien, había que pasar el duelo correspondiente y el tema emotivo, luego pasar a la fase analítica de lo que hemos hecho bien potenciarlo y lo que tenemos que mejorar y ahora cuando hemos empezado ya empezamos con la ilusión de que un nuevo reto, hay una nueva oportunidad, hay unas olimpiadas muy difíciles, pero con mucha capacidad nosotros de poder dar alguna sorpresa, cuando ya incorporamos a Alba, que necesita un rodaje, Astu Venda la semana que viene, tenemos todavía jugadoras lesionadas como Gil y Silvia que están terminando de recuperarse, en estos próximos días acabaremos de tenerlo todo e iremos con el equipo hecho y ya con mucha ilusión, he visto a la gente con mucha energía y estoy con mucha esperanza porque el equipo, el trabajo está ahí, hemos estado a punto de todo, pues venga, vamos a las olimpiadas a por todas, que es la competición más fuerte y más importante de todas.